Música 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 Dime, mi hermano, ¿cómo está la cosa? Claro, claro Echale el tema, papi Claro, que vamos a hacer ¿Los alertas de nuevo? Claro, tú sabes, regreso a las alertas, a calentar Dale, dale, yo salgo para el estudio ahora mismo Dale, papi, muévete para el estudio, ya La gente está preguntando si regresé Porque ellos no saben, yo siempre lo maté Yo soy de una bomba grande reggaetonero Dale ser temprana, que llego el aguacero ¡Vamos! ¡Calienta, calienta! Conmigo déjate de aguaje 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 Que las figuras son figuras o es que tú no me calculas Tú sigues con los mismos seres de fanatismo Canta de imitarme pero no te sale igual Tú quieres pegarte pero sigues con los mismos Y tú sabes que mis temas todos se hicieron mirar Ay, ponte, que yo sé que a ti te duele Yo sé que a ti te molesta Ay, ponte, nosotros somos los más fuertes Ya regresaron los aletas Conmigo déjate aguaje Conmigo déjate la locura Que las figuras son figuras o es que tú no me calculas Conmigo déjate aguaje Conmigo déjate la locura Que las figuras son figuras o es que tú no me calculas Déjate aguaje Déjate la locura Que las figuras son figuras o es que tú no me calculas Déjate aguaje Déjate la locura Que las figuras son figuras o es que tú no me calculas Ya te lo dije que llegué pa' calentar Que regresaba y no quisieron escuchar Y se pensaron que estaba pa' juego Ay, le apagué la luz, se quedaron ciegos, ciegos Que yo soy el mejor, que no lo crea, que demuestra lo contrario Que tú nos duenas bien, que no tienes lo necesario Es que tú sabes quién soy yo, y yo no sé quién eres tú Ahora vine a cobrarte con intereses A mí nadie me manda porque soy el jefe, por eso Conmigo déjate aguaje, conmigo déjala locura Que las figuras son figuras o es que tú no me calculas Conmigo déjate aguaje, conmigo déjala locura Que las figuras son figuras o es que tú no me calculas No se olviden los buenos, ustedes son unos fuera de vista Llegaron los alentos otra vez, pa' partirte la pista Déjate aguaje, deja la locura Que las figuras son figuras o es que tú no me calculas Déjate aguaje, deja la locura Que las figuras son figuras o es que tú no me calculas Que las figuras son figuras o es que tú no me calculas Que las figuras son figuras o es que tú no me calculas De New York pa' Cuba, de Cuba pa' New York Los alentas Que las figuras son figuras o es que tú no me calculas Que las figuras son figuras o es que tú no me calculas Que las figuras son figuras o es que tú no me calculas Que las figuras son figuras o es que tú no me calculas